En estos momentos estamos acudiendo a una intervención a solicitud de los vecinos, los cuales se han percutado de que han sacado, unos sujetos han sacado los cables de una habitación de acá del Girón, Rafael Olascuaga 266, aparentemente el propietario no se encuentra. Pero los presuntos delincuentes se trataría de los recicladores de chatarra, ya que así mismo se puede observar al vehículo moto-triciclo primóvil, la cual no tiene ni placa, color azul, la marca en el motor, marca guancín. Marca guancín. Tanque de combustible color azul, perteneciente a un vehículo, una moto-triciclo primócrita. Así mismo ya los vecinos están enordecidos, acá hay robos en el lugar, que indican, asimismo se puede observar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete robos de cable, al parecer es de alta tensión, cable de electricidad. Señor, buenas tardes, ¿le puedo entrevistar, por favor? Sí, ¿usted ha visto el hecho? ¿Cómo ha sido? Sí, en instantes que yo llegaba a la puerta de mi domicilio, me percaté que estos ladrones estaban sacando el material de acá del vecino, en esta moto que está al frente mío, ¿no? Y es cuando yo he intervenido solo, me enseñó mi esposa, mi hijo y unos cuantos vecinos, y los ladrones han corrido. ¿Cuántos han sido? Han sido tres. Han salido de acá de la casa, ¿no? De acá de la casa. ¿Y el propietario de la casa? El propietario de la casa se va a trabajar. Ah, no, no hay nadie en la casa. No hay nadie ahorita, no hay nadie, por eso queda aprovechado. ¿Y los sujetos? ¿Nadie los ha corrido, nadie? No, sí, los chicos que están jugando fútbol han corrido tras de ellos, pero ya no los han alcanzado. ¿Cuántos dicen que han sido? Tres. Tres. Tres o cuatro han sido. Son morenos las características. Morenos, salvos. No son de acá. Papá, dile que están ubicados al frente de Plaza Bea. Tengo este informe de que su local queda frente a Plaza Bea. ¿Plaza Bea? Sí. Parece que han estado acá sacando un cartón. ¿Para qué está ahora? Así mismo se verifica que la casa de donde habían sacado los cables se encuentra encerrada con una manta de costal color negro, por donde al parecer habría ingresado. a sacar a los cables del interior del domicilio, de donde se puede apreciar. El costal, uno de los costales está más bajo. Asimismo hacemos la consultación desde afuera, desde donde está el costal, hacia la parte interior de dicha vivienda. En, en el Señor no se ríe nada. Acá van a tener seguro, yo vivo acá con el diario, pero yo no sé lo que tiene el hombre. Acá seguro la ha tenido, el cable seguro la ha tenido acá en la... Acá la tengo, ya nos van a sacar, de acá es. De acá no, acá tiene inclusive eso de un cono para almacenar cable, cono de madera.